Acercar a los estudiantes a la realidad profesional que les espera es el objetivo de la Semana de la Ingeniería Civil y el Medio Ambiente que celebra ya su vigésima cuarta edición. Durante esta semana se realizan numerosas conferencias así como actividades más lúdicas como competiciones deportivas, un concurso de puentes de palillos y la visita a la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Alcira. Lo que se intenta es traer la profesión a los estudiantes para que los estudiantes vean lo que les espera y cuáles pueden ser las diferentes alternativas profesionales que van a tener en breve. Dentro de las competiciones deportivas, en esta edición de Sigma se realizará la primera carrera milla caminera. Consiste en algo menos de dos kilómetros que vamos a recorrer por aquí, por el propio campus de la Universidad Politécnica y con el objetivo fundamental de familiarizar y de que haya una mayor compenetración entre estudiantes, profesores, personal de administración, etc. Durante la inauguración de Sigma se han entregado los premios del concurso de fotografía de la escuela y se ha rendido homenaje a los egresados hace 25 años. Además, se han inaugurado dos exposiciones, una de ellas sobre los puentes de hierro de la ribera del Júcar y la otra sobre la evolución del puerto de Valencia.